... ... 15 de la mañana, 18 minutos en la ciudad de General Güemes, en todo el territorio provincial. Continuamos con información en tono urgente, más noticias. En este caso trata de sescuestrar a un menor urgente. Ayer en horas de la noche, una mujer quiso llevar a una menor de edad. Esto sucedió ayer en la localidad de General Güemes, en el barrio El Obrero. Ahora escucharemos el relato de la madre que cuenta a través de este audio cómo fueron los hechos. Reiteramos, noticia de último momento, se registró un audio relatando precisamente los hechos ocurridos aquí en nuestra ciudad en el día de ayer. Tenemos una nota, tenemos las palabras precisamente de esta mujer que relata cómo fueron los hechos aquí en nuestra ciudad cuando se pretendía de alguna manera secuestrar a una menor. Han vivido un momento muy difícil con su hija, ¿no? Sí, justamente en las horas de las noches yo me encontraba adentro en la cocina y estaba mi nietito jugando en el hall. ¿Cuántos años tiene su nieta? Seis años tiene y fue un hecho muy dudoso lo que ocurrió porque jamás en los años que vivimos en esta cuadra, sobre todo, jamás nos sucedió algo así como esto. Por ejemplo, una mujer sospechosamente como que ingresa al domicilio, pero mi niño estaba jugando ahí en el hall. Estaba dentro de la casa, digamos. Él estaba dentro, porque en realidad menos él jamás, yo no me lo descuido, él siempre está bajo mi cargo, porque es mi nieto. Y entonces yo estaba cocinando para cenar y él estaba, justamente él estaba jugando, salió dos minutos a jugar afuera. Y yo escuché que dijo no, no, nada más. Y en eso llegaba mi hija que salió de estudiar y por ella fue que no pasó, o sea, un hecho... No pasó a mayores, digamos. Exactamente. Porque cuando ella llega, la vio a la mujer que sale de ahí, o sea, dentro del domicilio. Ingresó y iba al patio. Ingresó al patio, le decía vení, ven, ven. Y en realidad no se le entendía a la mujer cuando yo salí, no se le entendía lo que hablaba, como si estuviera perdida. O sea, se dio a entender como si fuera una mujer perdida. ¿Cuántos años tendría la mujer esta? Una mujer joven, aproximadamente como 30, 35 años, pero con raros rasgos, pintada su rostro. ¿No es como una gitana como la conocemos actualmente? Eh, unos... tenía rasgos raros, ojos claros, medio achinados los ojos, muy flaquita, muy dudoso. O sea, una mujer que jamás se vio acá, o sea, yo nunca la vi en todo este tiempo. ¿Qué forma de hablar? Eh, habla, o sea, es como que no era normal al nuestro idioma. Era como un... hacía como que se hacía de hablar, pero no se le entendía nada. Y lo señalaba el nene, lo señalaba, lo señalaba, insistía y a... ¿Qué es lo que decía? Ben, Ben decía así. Como, o sea, no sé si a los otros mayores interceder, la persona esta se hizo como si estuviera perdida. En realidad no sabemos porque, gracias a mi hija que justo llegó, no pasó nada, porque en realidad no sé qué hubiese pasado. Igual el nene siempre es hablado que vivimos en una zona céntrica, que no se vaya con desconocidos. ¿Él se negaba a ir? Obvio, él se negó, en todo momento se negó. Justamente llegó mi hija, o sea, su aspecto es muy dudoso de esta mujer. ¿La hija la enfrentó o no sabía qué estaba pasando? La hija la enfrentó, justamente, y le dijo, y ella se hacía de hablar así como un idioma raro, un idioma raro, y señalaba, lo seguía señalando al nene. Entonces yo salí porque mi hija empezó a gritarme, mamá, vení, que hay una mujer, que yo la saqué de adentro. Entonces cuando yo me acerqué, ella hizo exactamente lo mismo que le hizo a mi hija. Lo señalaba, lo señalaba y lo señalaba como si estuviera perdida. Pero no solamente agarré, yo dije, bueno, listo, llamo a 911, está perdida, ¿qué necesita? Yo la hablo y le digo, bueno, llamo a 911. Al no contestarme y hablar así en raro, idioma raro. ¿No estaría drogada? Sinceramente, su aspecto era muy dudoso, en realidad, o sea, a mí me dio un miedo, porque hay tantos casos de tratos de personas, todo eso, y puede hacer ella fingir, o sea, fingir en realidad como si estuviera perdida. Eso es lo que me inquietó. Cuando yo digo, llamo a 911, necesita ayuda, y se fue. Pero no se fue definitivamente, estaba escondida en la otra casa, después estaba en el colegio, daba vueltas por el colegio e insistía en mirar. Entonces, imagínate yo, es como que entramos en pánico, porque me dio miedo, y la mujer no se iba, estaba en toda la cuadra, y seguía mirándola por la esquina, hacia la otra esquina. Entonces yo agarré, vino 911, y cuando vino no la encontró, supuestamente no sabía dónde estaba. Estaba escondida en la escuela roca, o sea, más dudoso aún, porque si una persona está perdida, yo pienso que, no sé. Es más peligroso en una escuela, ¿no? Es más peligroso en la escuela, exacto, en esas reacciones que tuvo en un colegio, no sé. La verdad que nos sentimos mucho miedo, y justo llegó la mamá, Nicolás, que trabaja, mi hija, entonces ella ya se movió rapidísimo, trajo a la policía, ella en su moto, la localizó a la mujer, la encontraron, está detenida, y supuestamente mi hija tuvo que hacer una denuncia por el miedo, por el nene, y porque vuelva a aparecer, o tenía miedo que la señora vuelva de nuevo, no sé, esta mujer es dudosa. Realmente a nosotros nos dio mucho miedo, porque jamás pasó esto, vuelvo a repetir, nunca nos pasó. Y cuando fue a la policía, cuando mi hija regresó, tuve que hacer la denuncia, mamá, la mujer no hablaba, no se le entendían nada, y no sabían absolutamente, o sea, los policías hasta esta mañana no tienen conocimiento de dónde es el parentesco, de dónde viene esta mujer. Esperemos que no se la vea nuevamente por aquí, ¿no? Exactamente, la verdad que pasamos un momento muy, sobre todo por el nene, o sea, nos dio mucho miedo, y bueno, ojalá yo, sí sé que hay que estar prevenido todo el tiempo, dejar mi mensaje, siempre no descuidar a los niños, pero bueno, porque en realidad esto a mí me pasó. Muchas gracias. Importante, ¿no? Importante lo que acaba de decir Gabriela, quien es abuela de este menor, de este chiquito, que aparentemente intentó ser secuestrado, sustraído por esta mujer que no conoce en el paradero, que tiene rasgos raros, comportamiento extraño, pero ante todas las cosas es importante lo que acaba de decir Gabriela, el accionar de denunciar, llamar al 911, alertar a los vecinos, no quedarse en ningún momento callado, desconfiado por lo que podría haber sucedido. Es importante esto, porque usted escucha en el relato, cuando aparecen los mayores, en este caso la abuela y la mamá del nene, y ya esta persona que intentaba, que llamaba al nenito para, estimamos sustraerlo, para llevárselo o algo por el estilo, estimamos, bueno, aparece esto, la persona ya parecía como desvariada o desentendida, sin embargo no se fue del lugar y empezó a rondar las cercanías del lugar de donde ellos están viviendo. Sumado a esto, es importante siempre denunciar, alertar a la policía, alertar a los vecinos, no quedarse callados y por supuesto hacer las denuncias correspondientes, porque se trata pura y exclusivamente de salvar vidas y de que esto no vuelva a ocurrir. Y aunque no parezca ocurre aquí, en nuestra ciudad, y obviamente en un lugar muy céntrico, y no hace falta irnos a otros.